El Espíritu Santo Fue una selección de material recopilado a lo largo de 22 años siguiendo a la diáspora tibetana, principalmente en India, Nepal y luego menormente en Europa y en Canadá. Tíbet fue colonizado desde que fue la invasión china, desde la revolución cultural de Mao. Progresivamente a lo largo de los años esta presencia se fue incrementando. Aquí hay una muestra un poco de lo que es esa cultura que puede ir perdiéndose por un lado y situaciones de adaptación a la vida en el exilio. Desde que el Dalai Lama huyó de Tíbet en el año 59 y detrás de él decenas de miles de personas, desde cómo viven en asentamientos, hogares de ancianos, la educación que es fundamental. Están formando a sus personas de acuerdo a sus tradiciones, pero al mismo tiempo los están preparando para una vida fuera de su entorno natural. Es muy difícil documentar lo que está sucediendo ahí porque no hay periodista extranjero que se pueda mover por ahí libremente. No vas a obtener un visado para poder informarte, no vas a poder entrevistar a nadie y las pocas veces que se organizan viajes de prensa están controladas totalmente por el gobierno chino. No hay realmente por parte del gobierno chino un intento de negociar. Hay una imposición directa. Cualquier viaje, por ejemplo, del Dalai Lama a cualquier país del mundo, la embajada china en ese país va a protestar oficial y formalmente para que no lo reciban. Y esas presiones a veces funcionan. Yo no soy optimista realmente, pero tampoco quiero dejar de pensar que se pueda llegar a un estado de convivencia, una autonomía dentro de lo que es el paraguas chino. Hay otro tipo de migraciones como esta que son totalmente desconocidas. Gente que escapa de un país que tiene una media de altura de 3.000 y pico de metros, que está en una zona de altísima montaña, las montañas más altas del planeta, el Himalaya. Gente que cruza esas montañas en busca de la libertad. Vemos los rituales, vemos las caravanas de Jacks, que han existido de tiempos remotos. Cualquier cultura que desaparezca es la muerte de algo importante que ha tardado años o siglos en desarrollarse. Pero cuando desde afuera te van imponiendo unas reglas de juego diferentes, cuando te están coartando tus libertades, cuando te están haciendo renegar de tradiciones que has mantenido siempre y te quieren reeducar en otro sentido, esa es la pérdida. Hay un paso que está aquí en las imágenes donde vemos a la gente escapar, cruzar. Es el paso de Nang Palá que está a casi 6.000 metros de altura en la base del Chooyu, uno de los 8.000 del Himalaya. Por ahí han llegado a escapar 4.000 personas al año más o menos. Muchos de ellos iban con zapatillas, por ejemplo, y claro, caminando en la nieve con ese tipo de calzado, se humedece y luego te congelas y pierdes al final los pies, las manos, etc. Ese encuentro fue para mí determinante porque pude ver lo que era la dificultad de poder salir de ahí. Pero además, entrevistando a gente, niños mayores y tal, un chico de 22 años, por ejemplo, que había perdido las dos piernas, le pregunté si él, siendo joven, con toda la vida por delante, había tomado la decisión de escapar de su país y eso le había llevado a perder las dos piernas si realmente no hubiera estado mejor en su país sin haberse movido de ahí con sus dos piernas y toda la vida por delante. Y él me dijo, no, me dice, ahora estoy en un país libre. Por eso esa gente para mí es muy especial. Aceptan mejor las adversidades, además tienen de alguna manera presente la muerte. La muerte es algo que está en lo cotidiano. Ahora ellos tienen ciertas prácticas que seguramente les ayudan a estar en ese estado más fácilmente que a nosotros. Tengo una motivación especial. Desde que empecé hubo una continuidad, vi que iba descubriendo cosas más interesantes, nuevas. Es un compromiso que tengo de seguir a una situación concreta de un pueblo concreto y poder extraer la mayor información posible de todos los ámbitos. Es difícil poner en palabras lo que uno cuenta en imágenes. No sé, a mí me atrae.